¿Qué es el fracaso de Bogotá? En Colombia sobre todo los políticos empiezan muy jóvenes en los partidos y solo saben acerca de política y de elecciones y de votos, entonces ellos piensan que así tengan buenas intenciones, piensan que el Estado es la solución para todo, entonces más gasto público para ellos es automáticamente bueno, más impuestos es automáticamente bueno, porque simplemente es una torta que sigue creciendo y ellos controlan la torta. Mientras que nosotros en el movimiento libertario tenemos una visión completamente diferente, porque venimos de la academia, de la sociedad civil, del sector emprendedor, entonces pensamos que el problema principalmente son los políticos y que hay que tener un enfoque completamente diferente, pero sí hay que participar en política para cambiar ese sistema. ¿Qué es el fracaso de Bogotá? En donde no hay oportunidades para los jóvenes, entonces yo llevo más de dos años apoyando el modelo de colegios en concesión, que son colegios públicos administrados por entidades independientes como puede ser la Universidad de los Andes o el Colegio de los Mogales, el gimnasio moderno, y esos colegios que fueron originalmente 25 se construyeron en lugares periféricos de Bogotá con muchos problemas de seguridad, de población desplazada y otros problemas de esa naturaleza y han sido muy exitosos y son más exitosos tanto académica como humanamente que los colegios manejados por la Secretaría de Educación. Entonces una de nuestras propuestas principales es ampliar ese modelo de colegios en concesión siempre y cuando los padres quieran. Pero nosotros tenemos una solución realmente revolucionaria, sobre todo para el ámbito colombiano, que es no solamente ampliar ese modelo de colegios en concesión, en colegios públicos administrados por independientes, sino también introducir un sistema de bonos escolares. Sabemos que educar a un niño en el distrito en este momento cuesta 4 millones de pesos al año, esa plata prácticamente se está botando a la basura en la mayoría de los casos, porque el 90% de los colegios del distrito, de los colegios distritales, no cumplen con los parámetros de calidad que establece la misma Secretaría. En una encuesta reciente de ProBogotá y Jan Haas, 38% de los padres con niños en un colegio público dicen que ellos preferirían pasar a un colegio privado. Es decir, la educación pública es gratuita y 4 de cada 10 padres no la quieren. Es como si Samsung o Apple regalaran teléfonos inteligentes y la gente devolviera 4 de cada 10, o sin ir tan lejos, es como si la Universidad de los Andes regalara becas y 4 de cada 10 fueran rechazadas, que la gente no lo quiere. Entonces, por eso nuestra propuesta es implementar el bono escolar, darle los 4 millones de pesos en un bono al padre y que el padre escoja el colegio privado a su preferencia, porque yo creo que usted o yo sabemos más acerca de lo que necesita nuestro hijo, el hijo particular, que el Secretario de Educación o que el alcalde Petro o el alcalde que sea. Acá lo importante es la competencia. El problema del sistema de educación público en Bogotá es que la Secretaría de Educación tiene un monopolio sobre el sistema y ahí entonces entran los sindicatos de maestros que prestan un servicio, pero tienen, digamos, que la cantidad de estudiantes garantizada porque no hay una opción para estas familias. Entonces, lo importante, y en los países donde se ha implementado este modelo funciona, porque entonces también los colegios públicos que permanecen 100% públicos, administrados por el Estado, tienen que mejorar su calidad para quedarse con esos estudiantes. Porque si el servicio sigue siendo malo, entonces los padres van a tener la libertad de escoger otro colegio privado igual financiado por el fisco. O sea, el elemento público se mantiene. Pero lo importante es poner cierto grado de competencia para que se mejore tanto en el aspecto distrital como para los padres que quieren algo completamente diferente. Porque también el currículum es uno, es un sistema completamente jerárquico, completamente arcaico. El Secretario de Educación impone un modelo sobre cientos de miles de niños. Y así no funciona la educación. Los niños no todos son iguales, algunos tienen talentos diferentes. Entonces, nosotros estamos proponiendo un sistema basado en la autorrealización. Y necesitamos un sistema donde cada niño tenga el potencial de desarrollar su propio talento, que es diferente en cada caso. Hay un mito en el campo de la educación pública, y es que más gasto, o más inversión, como lo llamemos, va a mejorar la calidad. Eso es completamente falso. El caso de los colegios en concesión lo demuestra claramente. Porque educar a un niño, hoy, en un colegio en concesión, cuesta 1.700.000 pesos al año. Y en el distrito, en un colegio administrado por el distrito, cuesta cerca de 4 millones. Entonces, estamos hablando de más del doble. ¿Y cuáles son los resultados? Si miramos los colegios en concesión, en esa misma prueba de saber 11, resulta que 22 de los 25, 88%, están en nivel alto o superior, mientras que más de la mitad de los colegios distritales, de las mismas UPZ, de los mismos barrios, están en nivel medio o bajo. Entonces, estamos pagando más del doble, y los resultados son peores en los colegios distritales. ¿Cuál es la causa? Entonces, ¿cuál es la causa? Yo diría que hay muchas causas. Primero, que todos los colegios en concesión tienen libertad de contratar. Entonces, contratan a los mejores profesores. El contrato se renueva anualmente, basado en los resultados. Mientras que en la Secretaría de Educación, donde, hay que decirlo claramente, dominan los sindicatos de maestros, que hacen paro cuando quieren, no se dejan evaluar y hacen todo tipo de exigencias absurdas. Entonces, eso afecta negativamente la educación de los niños. También hay una administración mucho más eficiente. Yo conozco la Alianza Educativa, algo, porque estaba en las oficinas de ellos, y ellos tienen todo el aparato administrativo centralizado, y los rectores de los colegios se ocupan únicamente de lo académico, y también está el apoyo psicológico y de otros aspectos. Pero, un rector de un colegio si tal, tiene que asumir muchas más responsabilidades, y hace que el énfasis no sea tanto en lo académico. ¿Qué hacer con la Secretaría de Educación? Lo primero que yo haría sería una auditoría, para ver en qué exactamente se están gastando la plata de nuestros impuestos, y si es un gasto eficiente o no. Entonces, eso sería primero. Yo creo que a futuro, la Secretaría de Educación, más que administrar directamente colegios, que es algo que hace mal, debería, por ejemplo, regular, porque, por ejemplo, la propuesta de bono escolar. Nosotros estamos dispuestos a implementar ese sistema, siempre y cuando el bono se utilice en un colegio que va mejorando anualmente en pruebas como, por ejemplo, Saber 11. Entonces, no puede ser cualquier colegio, sino un colegio que demuestre una buena calidad. Entonces, yo creo que esas son labores que podría hacer la Secretaría de Educación, y que sería más eficiente dedicarse a tareas limitadas como estas, más que administrar directamente colegios. En cuanto a los docentes, a mí me parece que cometemos un error al educar a los docentes exclusivamente en pedagogía, porque a mí me parece que, y eso es algo que hacen los colegios en concesión, pueden contratar a un muchacho que se gradúa de matemáticas o de literatura en otra universidad, como la Javeriana o los Andes o la Nacional. Lo importante es que tengan el conocimiento. Yo creo que la pedagogía es algo que se puede aprender también en la práctica, me parece que sí, tal vez es necesario cierto curso de pedagogía, pero no estoy tan seguro, en mi opinión, que una carrera entera de cinco años de pedagogía sea necesaria. De nuevo, yo recurro al ejemplo de los colegios en concesión, que, por ejemplo, en deserción escolar, en el año 2012, la deserción en el distrito fue de 4%, alrededor de 4%, mientras que la deserción en los colegios en concesión fue menor al 1%. Si miramos las estadísticas que tienen los concesionarios particulares en cuanto a violencia escolar, uso de drogas, uso de alcohol, embarazo adolescente, también las cifras son mucho menores que lo que se ven en los colegios administrados por la misma secretaría. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en esos colegios se están implementando unas políticas inteligentes basadas en la prevención, en el reconocimiento de problemas en una etapa temprana donde el problema se puede solucionar, hay un acompañamiento psicológico. Entonces, esas instituciones son las que tienen el conocimiento para tratar estos problemas, para solucionar estos problemas. En el distrito, obviamente, si uno compara, no está esa capacidad. Entonces, yo diría que, si se habla del distrito, que hagan lo posible por aprender de lo que hacen estos colegios. Cuando uno habla con los concesionarios, ellos le dicen a uno, nosotros queremos transmitirle nuestro conocimiento y también nuestras experiencias al sector, digamos, puramente estatal, pero allá no hay ni siquiera el interés, ni siquiera tiene interés de dialogar para aprender de esas experiencias porque recordemos que estos colegios se construyeron precisamente donde no llegaba el Estado, hace 15 o 16 años. Por eso se construyeron, por eso se hicieron las concesiones y eran lugares, son lugares con problemas de desplazamiento, barrios violentos, pero yo creo que cuando uno cambia un colegio y cuando uno tiene un colegio bueno que crea responsables o ciudadanos responsables, eso cambia el entorno. Y por eso alrededor de los colegios en concesión yo he hablado con ciudadanos que me dicen, mire, yo quiero que se mantenga este colegio, aunque yo no tengo un hijo que está estudiando ahí, porque este colegio ha cambiado, digamos, el barrio como tal. Entonces, digamos, yo sería por eso partidario de ampliar el modelo de colegios en concesión y en el caso donde no se haga, yo creo que los colegios distritales también tienen que aprender de lo que sí han hecho en estos colegios. En términos de educación, yo no rescataría mucho porque, de nuevo, no es que haya sido un modelo implementado por, por ejemplo, Gustavo Petro, su secretario de Educación, sino que es el modelo tradicional, donde hay un, como dije, un modelo jerárquico, monolítico, que se impone sobre cientos de miles de niños como si todos fueran iguales, pero definitivamente no lo son. Entonces, yo quiero ver un modelo mucho más flexible que se pueda adaptar a las necesidades de los niños, de diferentes grupos de niños, y eso requiere, digamos, cambiar radicalmente el sistema actual. Bueno, pues como digo, mi aporte sería, en ese momento hablamos al principio de que hay dos modelos, está el modelo de educación privada y está el modelo de educación pública. Entonces, ahí sí hay cierta competencia. La diferencia es que en el modelo de educación privada, donde los padres tienen una capacidad adquisitiva, sea al nivel que sea, porque hay diferentes tipos de colegios privados con diferentes precios de la pensión, etc., pero la diferencia es que esos padres pueden escoger entre diferentes colegios. Entonces, a la hora de escoger un colegio privado, el padre dice, no, yo quiero este tipo de colegio porque mi hijo es de tal manera, y eso es una gran diferencia. Mientras que en el modelo de educación pública no existe esa libertad de escoger. Entonces, el legado de una administración nuestra sería darle a todos los padres, inclusive en el sector público de educación, esa libertad para que él escoja, porque para ser reiterativo, yo creo que el padre o la madre sabe mucho más acerca de las necesidades de su propio hijo que el secretario de educación o que el alcalde. Entonces, yo creo que liberaríamos a toda la población de Bogotá para que pueda escoger el tipo de colegio público que quiere y creo que eso sería un gran avance y se vería en los resultados positivos tanto académicos como humanos en términos de mejor disciplina, menos deserción escolar, menos uso de drogas, menos uso de alcohol, más deporte y con otros medidores. Gracias. 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 Gracias.